Ay, 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 llegó mi candidato, sí, sí, sí Mi gente, le saluda a su candidato Augusto Plata Vea, y estoy loco por ser alcalde de ustedes Porque quiero cambiar tres cosas Mi casa, mi carro y mi finca ¡Oh! Gracias Ay, por favor, hable de su experiencia en Canadá Que con eso los estocamos Oiga, si es cierto, quiero decirle que soy un tipo con experiencia internacional Estuve en Canadá, si es cierto, estuve preso Con una bobaíta que me cogieron ahí de mil millones de pesos de un contratico Que no pude sustentar Pero ya soy un tipo diferente, mi gente Se meten conmigo porque mi hermano también está encerrado Si es verdad, está encerrado Les manda saludos y me dice que él ya cambió también Que está en los caminos con el señor ¿Con Dios? ¿Con él? No, con Dios, no, con el señor de las carreteras Haciendo el contrato El hombre de las carreteras Es cierto, están diciendo que la familia es bien que dejó la olla raspada Si es cierto, mi papá se quedó con una buena tajada Mi mamá, que ustedes la recuerdan tanto, hombre Mi mamá también, no está presa Pero está huyendo porque la hizo boja también Cuando fue gobernadora del departamento Pero ustedes me lo olvidan, los oyes Aunque digan ustedes, en un cargo de esos públicos ¿Quién lo robaría? ¡Ah, torito! No, yo no robaría Vean, no sepan embusteros Con todo esto, quiero decirles que somos una familia con experiencia Con experiencia para construir puentes donde no hay ríos ¿Quién? Con experiencia para quebrar una alcaldía Sabemos quebrar una gobernación ¿Quién? Eso lo llevamos en los hombres, mi gente Entonces, mi gente Quiero el apoyo de ustedes Para seguir gobernando este departamento ¿Es lo que es lo que es lo que? Sí, quiero recordarles Que conmigo es robando y haciendo su piste Bueno, yo los veo ustedes cortados del hambre ¿Ya comieron? ¡No! ¡No! Les voy a dar 50 ¡Muchas gracias a mí! ¡No! 50 doña pica de esas de refrigerio ¡Qué pica de la gente! Gracias, mi gente, gracias ¡Nos vemos! ¡Hablamos, doña! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias, doña! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Nos vemos! Esa gente está agria ¡Cacho! ¡Le he visto el sobaco! ¡Vale, pañito! ¡Vale, pañito! ¡Uy! ¿Dónde vamos ahora a ver? Yo creo que vamos a dejarse y vamos a bañar los primeros ¡Uy! ¡Que se le hondera! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oloroso! ¡Me encanta! Y abraza a uno con todo el amor ¡Y damos el refrigerio! ¡Eso es mucha gente masoquista! ¡Tan puyado de mentira! ¡Cuatro años nos vemos otra vez! ¡Se las dejo ahí!